¡Viva México, señores! Por supuesto, 16 de septiembre, una fecha importantísima para todos los mexicanos. Un día como hoy, el padre de la independencia tomó el estandarte de nuestra Virgen Morena y emprendió una lucha por nuestra libertad. Hasta el día de hoy, para tener un México libre, un México lindo, un México maravilloso, un México lleno de oportunidades, un México que lo mejor que tiene son ustedes o somos nosotros, los mexicanos. ¡Viva México! ¡Viva! Adiós, tuño, Lalo Carrillo, buenas tardes. Muy felices. A ver, ayer comenzamos el programa y yo les puse a echar el grisito del mariachi. Pero pues ayer a 15 estaban relajaditos, hoy ya después de acá, el ponchecito o algo. A ver, ¿cómo va ese grisito, Gus? A ver, ¿quiere ver nada más? Échate uno. No, no, no. Lo que pasa es que me dormí yo temprano, pero me dolía la garganta, pero... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! De verdad tengo que gritar otra vez. Por favor, a ver el comparativo. Pero sí, híjole, bueno. ¿Tu foniatra? ¡Ah! ¡Ay! ¡Bravo, bravo! Muy bien, hermano, muy bien. A mí no me anden presionando, yo no hago esas cosas. ¡Ay! No, pues sí. Tú lo promoviste, no culpes a nadie. Podría ser, con ese grito, Lady Banda. ¡Ande usted! ¡Me gusta, me gusta! ¡Ay, hermano, te quiero! No hay mejor lugar para festejar a nuestro país que aquí en Imagen Televisión. La noche a noche ustedes nos hicieron favor de acompañarnos, a mi compañía Mónica Noguera, a mi compañía Marlene Stahl, a un servidor y a un sinfín de estrellas a festejar a lo grande, a lo alto, de manera musical y divertida, la noche mexicana al estilo Imagen Televisión. Solo en México están las mejores voces junto a Imagen Televisión. De primera mano estuvimos en la grabación de la noche mexicana muy al estilo Imagen Televisión. Conducido por Mónica Noguera, Marlene Stahl y Gustavo Adolfo Infante, dieron un toque muy mexicano. Grandes invitados estuvieron en la parte musical, Merenglás, Leandro Ríos, Neto Bernal, Felipe Navalés y la Sonora Santanera. Horacio Palencia, Edwin Luna y La Tracalosa, junto a Majo Aguilar, le pusieron color y talento a la noche. La Sonora Dinamita y la Arrolladora Banda Limón, dieron el grito muy a la mexicana. Solo en México, las mejores voces. ¡Ay, qué padre se puso! ¡Qué chulado! Y luego querías que Cá gritara, pobre el Gus. Pues no, René Camacho, 57 años, papá. Y además se lleva re bien con todos. Tú sabes que eres el capitán de uno de los equipos de béisbol cuando juegan béisbol entre las bandas. Y el otro es Germán Lizárraga, de la familia Lizárraga, que tiene estrellas de Sinaloa. Entonces cada uno son los capitanes. Entonces hay los viejillos y se respetan mucho. Y son amigos y demás. Son de la misma generación, así como de otra generación. Pues ya es Pancho Barrasa, Julio Preciado. Y de otra. Fidel Rueda. Sí, y así son generaciones de grandes músicos, pero ellos, sobre todo los grandes, son clarinetistas. ¡Ay, claro! Oye, y hablando del especial, lo que se hizo ayer en verdad fue magia. Fue magia porque yo creo que la gente agradece este tipo de programas especiales musicales, en donde hay mucha gente que igual por pandemia ya no quiere salir y prefiere estar en casita mientras echa el pozole. Imagínate tener a imagen televisión en tu casa mientras estás echando la copicuela, el pozoleito, disfrutando, bailando, contigo echando el grito, que si la Mona Noguera, hasta mi hermana tóxica, Marlene Stoll, también cantando. La verdad es que estuvo padre y lo disfrutamos mucho. Oye, qué bonito carta me encanta Marlene, que yo sé de ese siempre que canta, pero qué bonito lo hizo. Es que ahí va a entrar tu talento y Mónica, por más que quieras que bailar, no se le da. A mi hermana no se le da. A mí tampoco. No, baila bonito, mona, en su mente. Ah, no se le da. En los ojos nos baila bonito. Oigan, y pasemos otra nota porque, aunque se conocen desde hace años, e incluso Toño Mauri, pues recordemos fue parte de la bioserie de Luis Miguel, el actor y productor reveló, ¿acaso tiene contacto con El Sol de México? Toño Mauri revela si estaría dispuesto a realizar otro proyecto alterno a la serie Luis Miguel, también abordando la vida de El Sol. Pues mira, lo vimos en su serie, vimos la parte interior de Luis Miguel, la parte personal, por decirlo de esa manera. Y entonces ahí conocemos más de los artistas, como es el caso de él. Y ya te das cuenta cuáles son las cosas que realmente marcan a esos artistas, el carácter o la forma de ser. Entonces viene desde antes. Entonces son las cosas que no sabemos, pero que sí pasaron. Y que cuando ya las ves, entonces ya ves al artista de otra manera. Dices, puede ser por eso. Y es que según Mauri, las especulaciones sobre la vida de El Sol son consecuencia del misticismo con el que el cantante se ha manejado durante toda su vida artística. Yo creo que definitivamente es la familia. Cuando tienes como prioridad la familia, te enfocas básicamente a eso. O sea, tratas de que todo vaya alrededor de ellos y tratas de que haya un balance siempre. Sabes que si haces algo los vas a afectar. Si hay algún chisme, alguna cosa, pues les va a llegar a ellos muy fuerte. Entonces tratas de que no pase. Pero definitivamente lo que siempre llevas por dentro y así muy enfocado es la familia. Y aunque a últimas fechas no ha compartido frente a frente con Luis Miguel, el contacto sigue vigente. Solamente nos hemos mandado mensajes de saludos y todo. Pero es que yo también he llevado un proceso muy dedicado a la recuperación. Mucha terapia, muchas cosas que requieren tiempo. Ya habrá algún momento a lo mejor que nos encontremos y ya podamos hablar de cosas pasadas y todo. Pero nos conocemos desde que empezamos a cantar. Yo estaba en Fresas con Crema y él estaba chiquito. Coincidíamos en los programas de televisión y así fue como nos conocimos. Y aparte, una coincidencia más es que él es esposa de Carla Alemán Magnani, la hermana de Miguel Alemán Magnani. Un gran amigo de Luis Miguel de toda la vida. Incluso, y creo que la primera vez que salen de manera formal, pues me lo contó Toyo en el minuto, Carla lo invita. Dice, es que vamos a ir a una fiesta. Oye, pues que es tardísimo. No importa, acompáñame. Por favor, yo como a las dos de la mañana y el cumpleaños de Luis Miguel. Entonces, imagínate en el momento del muñeco de Luis Miguel, el más guapo y demás. Ya te imaginarás cómo habrá estado aquella pachangota. No, y debo decir que Toño Mauri tuvo su buen momento, ¿no? Fue considerado muy, muy guapo. Desde fresas con crema. Desde fresas con crema, sí. También tuvo su buen momento. Oye, y... Como tú y yo en nuestros cumpleaños, que cerramos la calle con una pecera, amigo. Con el buen momento. Oye, no, y siguiendo, como arrancaba la nota con esta bioserie de Miguel Bosé, que mucho ha dado de qué hablar porque se decía que se iba a estrenar que si en mayo y después que... Ahí está como la canción que para abrirlo para mayo, que para después. Y de plano nada más no sabemos cuándo, pero yo me enteré de datitos. Cuéntame. Seis capítulos. Seis capítulos nada más nos van a dejar picados. Sí hay planeada una segunda temporada, dicen. Seis es muy poquito y además lo que han estado diciendo es que van a abordar desde que tenía memoria o tiene memoria en Miguel Bosé hasta la fecha. Pues no nos va a alcanzar para nada seis capítulos. No, decían que creo que llega hasta la parte de cuarenta y tantos. Donde termina el libro. Donde termina el libro de Bosé, ahí arranca, entiendo la serie. Pero estaban diciendo que no, porque el libro no termina justo en los... Termina mucho antes, ¿no? Exacto. El libro termina en la juventud y parte de la serie de la juventud hacia adelante hasta los cuarenta y tantos, tengo entendido. Por eso Iván Sánchez, el protagonista, va a tener algunos recuerdos de niño que son importantes para marcar la relación con el papá y cómo hubo estos abusos y no aceptación por parte de su sexualidad, pero que quieren dejar picada a la gente para una segunda temporada. Yo creo que va a estar muy buena, yo creo que va a estar muy fuerte. Miguel Bosé ha sido uno de los pilares más importantes de la música en castellano, un renovador de un estilo, un hombre con una cultura, con un encanto, con una belleza física, además con un estilo propio. Y tampoco todo lo que estoy diciendo es porque reconozco el talento de Bosé, no porque sea su fan. Exactamente. Y seis capítulos no me va a quedar como... No sabemos, hay que verlo. Hay que verlo. Y también, si quieren conocer un poco de la historia de Miguel Bosé, sin siquiera ver la serie hasta el día de hoy, que no sabemos ni cuándo se estrena, solamente escuchen El Hijo del Capitán Trueno, esta canción en donde por medio de la letra narra la relación que tenía con su papá y que es un hombre que lo veía a él como una sirena, por así decirlo, hace alevosía a eso. Entonces, es una canción bien interesante que te deja... Hace alusión, ¿no? Alusión, exactamente. Es una canción bien interesante que te deja entrever por lo que estaba pasando y viviendo Miguel Bosé y que lo dio a conocer al público sin siquiera hacerlo una declaración como tal. Perfecto. Bueno, por otro lado, al tener un cariño muy especial por Talina Fernández, se le preguntó a Toño Mauri su opinión en torno a las denuncias en contra del hijo de la conductora, el productor Jorge N. Yo espero que sea algo que se aclare y que, pues como todo, ¿no? O sea, que se resuelva, sobre todo, porque hay mucho cariño. Yo lo quiero mucho, quiero mucho a Talina. Yo crecí en su casa, estuvimos siempre juntos ahí. Y, pues, de verdad, lo que deseo es que se arregle lo más pronto posible, pero no puedo pelear porque no sé qué es. O sea, no me he puesto al día de eso. ¿Qué vas a decir? De esta naturaleza, nadie debe meterse y nadie puede meterse porque no estuviste ahí. Y son temas muy delicados, temas que Coco es mi amigo, pero Coco sabe que somos amigos, pero no puedo yo ni emitir un juicio a favor, ni en contra, ni meter las manos, y Mauri tampoco. Esa es la realidad. Sí, es lo que le hace, ¿no? No meterse. Exactamente, oigan. Y de primera mano, Sandra Echeverría reveló, sí, pues bueno, a pesar de las buenas críticas que ha recibido su interpretación de María Félix en su bioserie, ¿será que podría dejar la actuación como tanto se ha dicho? Pero por... De primera mano, platicamos con Sandra Echeverría, quien nos compartió su emoción, ahora que se presentará el próximo 17 de septiembre en un recinto al centro de la Ciudad de México con su nuevo espectáculo musical. Va a ser mi primer show y me emociona mucho poder invitar a la gente a que ya compren sus boletos para... Bueno, voy a estar tocando ahí el 17 de septiembre en La Maraca a partir de las 9 de la noche. Y la verdad es que les tenemos un show preparado que yo estoy segura que les va a encantar, porque hay popes, hay canciones de Juanga, que obviamente, haciendo el homenaje, ¿no? Que ayer fueron sus seis años de que se fue al cielo nuestro ídolo. Así es que bueno, estaremos cantando canciones de Juan Gabriel y obviamente los sencillos que han estado escuchando míos a lo largo de este y del año pasado. Echeverría confesó estar ansiosa ahora que decidió retomar su carrera como cantante tras aproximadamente tres años, alejada de los escenarios musicales. Sí, no es nada fácil, por supuesto que no. Cuando ya la gente te tiene como tan bien ubicada en una carrera, que es en mi caso, ¿no? De actuación que llevo tantos años, pues de repente cuando la gente voltea y dice, ¿cómo? ¿pero canta? La gente no sabe, entonces realmente me ha tocado como pues probarle a la gente, ¿no? Cantar en vivo, en donde me dejan. He tenido la suerte de tener muchas invitaciones de cantantes, de grupos, ¿no? En donde realmente me han ayudado también a compartir pues esta parte que yo tengo, que bueno, es una pasión que tengo desde que tengo nueve años, imagínate. Entonces sí son muchos, muchos años de amar la música y yo siempre pensé en mi cabeza que iba a ser cantante. La vida me fue llevando por otros caminos, terminé siendo actriz, pero después de muchos años de dedicarme a la actuación decidí ya retomar esto y empezar una vez de cero. Finalmente, Sandra respondió si ahora que decidió regresar a cantar le pone punto final a su carrera como actriz. Mira, sí, estoy tratando de darle más prioridad ahorita a la música porque es un medio que tienes que estar ahí, es un medio celoso. Si yo lo abandono ahorita a la mitad del camino, pues la gente se olvida de ti inmediatamente, ¿no? Creo que es importante ir sembrando y darle continuidad a este proceso. Entonces sí estoy agarrando como cosas muy puntuales de actuación que no me quitan mucho tiempo. Obviamente María Félix no lo podía dejar ir. Es un proyecto que, bueno, que toda actriz hubiera deseado tener y soy la más agradecida de haber tenido una oportunidad como esa. Y también fue un proyecto que la verdad se tardó dos meses, realmente no fue mucho, ¿no? Pero bueno, a partir de ahora pues sí pienso estar más en la música. De repente si llega algo que vale la pena y que no es mucho tiempo, obviamente estaré feliz de hacerlo. Pero pues sí hay que darle continuidad a las cosas y no las pierdes. Fíjate que esta chava, lo que pasa es que no tenemos la costumbre de verla cantar pa-de-si-mo. Sí, y como lo he estado viniendo, lo he estado diciendo en la bioserie de La Doña, hace un gran papel ella y Jimena Romo. De hecho son tres chicas, Abril es la niña del 0 a 16 años, de 16 a 31 años es Jimena Romo que lo hace también de una manera. No, pero de 0 a 16 no puede ser la misma de 0 que los 15. Pues sí se hizo así muñoncito. Sí se hizo chiquis. Bueno, de niña pues, porque empieza de niña, no empieza de bebé. De niña, después de joven de 16 años. Sí se pasó, mira, se pasó este güey. No, pero tú empezaste, Gustavo. No, la verdad es que tú de 0 a 16. Lo importante de la... De verdad, cuando Jimena Romo, maravillosa. Espectacular. Y cuando estás enamorada de la... En mi caso, pues, que me enamoré de cómo interpreta Jimena, llega Sandra y empieza difícil, pero termina convenciendo porque sí es la doña ya en el temperamento, en el personaje. Muy bien, muy bien. Que ahora, para Sandra, el ser tan buena actriz, resulta su maldición. ¿Por qué? Pues porque precisamente lo que decía Gustavo, justo le dio en el clavo que dice, qué bonito canta esta mujer. Aunque no sabemos. Para quienes la hemos visto algunas veces, ¿no? Porque ella quiere dedicarse de lleno a la música y de repente le sale que sí una obra, que sí una película, que sí un esto. Y como es buena, pues la van jalando de un lado a otro y que para acá. Y entonces siempre tiene que estar dejando como de lado su carrera. Pues tiene que no. Su carrera discográfica. Ella elige pausar y es una elección. No, bueno, pero también hermana, pues hay que llevar papá a la boca y todo es negocio. Entonces yo creo que donde sale la chambita, pues hay que ir, pero ojalá y pueda tener una buena oportunidad. Sigan peleando. Está padrísimo. Está verdad. En este 16 de septiembre, día bélico, sigan peleando ustedes. No tienen nada. Bueno, pero son malos eso de que el 2-0 a 2-10, qué malos son. Pues es así, bueno, ya. Con una nominación, ahora le estamos dando vuelta a la información y su personaje de Chabelita, siendo parte del ADN de la televisión mexicana, la actriz cómica Nora Velázquez, confesó. ¿Acaso ahora tienen la mirada puesta en Hollywood? Porque esta carrera, te repito, me ha costado mucho trabajo, ¿no? Que me dieran la oportunidad y, bueno, este personaje maravilloso que me lo escribió Alejandro Licona, que conoció mi trabajo. Yo trabajé 10 años en el Bar Guao y entonces él vio mi trabajo y se inspiró y escribió a Chabela. Entonces Alejandro Licona, el creador de Chabela, pues dijo, esta loca es la que va a hacer este papel. Entonces, que Héctor Suárez, en paz descanse, me haya dado la oportunidad de trabajar en su programa, me haya dirigido a Chabela como lo hizo, que era un actor extraordinario que manejaba la comedia, impresionante, ¿no? Trabajar a su lado, bueno, fue como si un milagro, ya sabes, de esos milagros que a uno se le dan en la vida, ¿no? Y que los tienes que valorar. Pero, ¿será que con dicho personaje la actriz se siente encasillada en la comedia? Ella misma lo aclara. Para nada. No, porque te repito, fíjate, Arturo Ricstein me ve haciendo a Chabela y me llama a hacer una película hermosa, que es una película de historia de la vida real, con un personaje intenso, fuerte. Yo le dije, yo soy una humilde actriz de comedia, señor. ¿Cómo me va a dar este papel? Se lo dije. Me dijo, usted es actriz, usted lo va a hacer y yo me voy a hacer cargo de que usted lo haga bien. Fíjate qué bonito, o sea, Chabela no me pesó, al contrario. Me dio la oportunidad, yo dije, si este señor reconoce en mí a una actriz, pues entonces yo soy actriz. Finalmente, Nora comentó si ahora que está trabajando en Estados Unidos podría tocar puertas en Hollywood. Pues la verdad no. Yo vivo muy feliz en mi país cuando voy para, cuando iba, porque ahorita no puedo, iba a trabajar allá, iba a eso especialmente, a ver a nuestros mexicanos que yo admiro, reconozco, adoro, me encanta ir y compartir la alegría porque sé que extrañan México, que extrañan su país, su municipio, su rancho, lo que sea, de donde ellos se fueron, ellos lo extrañan y van y te abrazan y te dicen, Chabela, venga más seguido, ¿por qué? Porque es como si fuera una partecita de México a verlos allá y vamos y nos reímos y nos divertimos padrísimo y hago el show y me dan abrazos y nos tomamos fotos y me regreso a mi casa porque me encanta mi país, me encanta estar en México y las oportunidades que yo he tenido aquí las amo. Me encanta ella, me encanta porque miren en qué madurez de su carrera y de su vida le llega una nominación a la Ariel con una historia que no la he visto pero por la sinopsis, por lo que se lee, es muy conmovedor el hecho de una amistad real entre una mujer mayor y un joven que vive en situaciones muy complicadas, Cosas imposibles es la película por la que ella es nominada a la Ariel, la señora. Así son las relaciones humanas. Y quienes hacen, muchos comediantes te lo han dicho, Gus, que muchos de los actores quienes hacen comedias más difícil y son como más actores todavía que los que conocemos en pantalla luego así de protagonistas de novelas porque hacer reír es muy complicado y tener este timing y este sentimiento y cómo te responde la gente si requiere de muchas tablas y los prepara mucho por eso cuando lloran le sale también también a los comediantes. El mismo Chespirito decía que era mucho más difícil hacer reír que hacer llorar porque tú cuentas un chiste Creo que Chaplin también lo decía. Claro, y si tú cuentas un chiste una vez te ríes pero cuéntalo tres veces ya no te ríes. Ese es el gran reto del comediante. Sí. Bueno, y bueno, Latriz... No contar el chiste tres veces. Claro, siempre variarle y hacernos reír es muy difícil. La actriz Bella de la Vega disfruta de mostrar su lado más sensual en redes sociales. La hemos visto, no se haga. Pero ¿acaso se atrevería a enseñar todo en una famosa revista del Conejito? A punto de cumplirse un año y ocho meses de la muerte del señor José Ángel García, su viuda, Bella de la Vega, comparte si mantiene comunicación o relación alguna con los hijos del fallecido actor. Yo creo que cada quien tiene su vida, cada uno de ellos sus propias cosas que hacer, incluso hasta problemas personales que cada quien va teniendo y sorteando. Entonces, yo respeto toda esa situación, lo cual, cada quien creo que ellos también respetan hacia mí. Seguimos con nuestra vida, nos queremos dentro de todo porque José Ángel nos une como historia. Eso es muy importante, pero pues cada quien su vida. agradecida por el apoyo de sus seguidores que se ha visto reflejado en sus cuentas bancarias con las suscripciones a su página OnlyFans, de la Vega se mantendrá generando contenido para dicha plataforma. Por el momento, sí, porque no he tenido ningún problema, gracias a Dios, todo ha sido bastante sano y lucrativo dentro de todo también. Entonces, creo que continuaré hasta donde la vida me lleve en este aspecto, pero también es un OnlyFans tranquilo, no es explícito ni nada de eso. Entonces, como a mis fans les gusta lo que yo he estado compartiendo con ellos, pues eso me lleva a seguir dando un poquito de variedad, pero tampoco pasar al otro nivel, no, o sea, sigo en un nivel básico. Considerándose una mujer de extrema sensualidad, a Bella de la Vega le gustaría dejar registro de su físico y erotismo en una revista para caballeros. A mí me gustaría posar para Playboy, ¿eh? Me gustaría, pero tampoco es mi meta, es nada más como una cuestión de, tal vez como un poquito de ego, de decir, ay, qué bonito, o sea, llegué a posar para Playboy porque, pues soy sexy, soy una mujer que le gusta ser sensual, etcétera. Pues nada más por ego, pero no, no porque sea mi meta en la vida, como te digo, me gusta más una cuestión familiar, una cuestión más estudiada, pero si me gustaría posar para Playboy, sí. Only fans básicos, ella no va más allá. Pero esta es otra de sus facetas, si hace el Playboy, porque ella es un 360, ella canta, actúa, baila, hace el only y ahora con miras a la del conejito para enseñar todo. Mira, mira nada más o sea, que una estucha monerías. Ay, sí, bella, que te vaya muy bien. Muchas ganas. Oigan, de la bella, de la bella, de la bega, oigan, y después de que Germán Ortega reveló que ya no quieren que lo confundan con su hermano, pues bueno, ahora Freddy aclaró cómo es la relación entre los Mascar Brothers. ¿Hay diferencia entre ellos? Mucha. Muy a su estilo, Freddy Ortega respondió ante las recientes declaraciones a su hermano, Germán Ortega. hará una campaña para evitar que lo confundan con él y mínimo se aprendan su nombre. A mí me pasa igual. O sea, sí, a mí me dicen, ¿qué pasó, Germán? Yo, ok, este, ok, está bien. Por ejemplo, ven mi teléfono, ven que le están marcando a Freddy, ¿qué onda, Germán? Pero, no, al contrario, mi hermano y yo nos amamos y la verdad es que hemos sido un complemento y bueno, yo que te puse de mi hermano sí ha sido más que un matrimonio, ¿sabes? Treinta y tantos años trabajando juntos, nada, no está jugando. Tras esta polémica, algunos aseguraron que entre ambos existían diferencias y que incluso evitaban trabajar juntos. Amo a mi hermano, no piense en cosas que no son, no, al contrario, en este, en esta etapa de Lagunilla hemos estado mega unidos, hoy me acaba de decir, oye, ya me hablaron porque obviamente nos hablan por separado para hacer este, relatos macabrones, más temporadas, entonces estamos felices porque aún en repeticiones está teniendo un gran rating. Pero acaso Freddy también hará campaña para que no lo confundan con su hermano? Que me digan al pachín. No, hombre, no, ese señor lo respeto muy cabrón. No, a mí, a mí si me dicen Germán Freddy somos la misma gata para revolcada, no, te amo hermano. Los van a seguir confundiendo pero la verdad de las cosas es que bueno, sea que son mis amigos y no se parecen. No, pero sí, a mí asa me pasa, dije, ay, qué bonito habló Germán, ay no, que es Freddy, se va a enojar y así uno se la vive. Porque es una dupla, es una dupla y hasta ahorita están siempre juntos, pues. Exacto. Bueno, compañeros, vamos a hacer una muy pequeña pausa comercial, no le cambie, más adelante de primera mano, seguimos celebrando México con la presencia musical del gran Claudio Alcaraz. Además, también nos va a visitar aquí en vivo este grupazo Los Cali. ¡Bravo! No se crean que esto termina, esto no termina, hasta que termina, están muy equivocados porque celebremos en compañía de la gran Alejandra Avalu Reyesosa. Muchas felicidades. ¡Claudio! Hola, muchachos, gracias por estar aquí. Bien, hijo, ¿cómo estás tú? Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Hace cuánto abrazas la carrera de ser solista? Y aparte, la carrera, la responsabilidad, papá, porque cuando estás en una agrupación te tienen todo listo, que la gira, que el baño, que el camión, que tú llegas, cantas, te bajas y te vas a tu casa o te vas a dormir. Tanto como todo listo, fíjate que me gusta a mí hacer las cosas yo mismo. Pero es que eres cabeza de equipo. Sí, eso sí, tienes que tomar liderazgo, tienes que ser el psicólogo o el tío y la persona que a lo mejor tiene un poco más de experiencia que todos y por eso es que estamos trabajando juntos desde hace muchos años han confiado en nosotros desde hace ocho años ya tenemos ocho años trabajando en la música veintiún años en septiembre este mes de septiembre cumplo ya veintiún años de carrera trabajando en la música y contento la verdad que nos ha ido mucho mejor que en otros tiempos por supuesto madurando y mejorando ocho años que los trece anteriores sí lejos por supuesto que los demás aprendimos cosas todo sirve es la base de todas las cosas es una escuela que vivimos nuestra alma mater fue la banda la adictiva es una banda que ha trabajado muchísimo y que le agradezco el tiempo que tuve con ellos por supuesto pero sin duda estamos mejor ahora San José de Mesillas San José de Mesillas pero tú ya pasaste por nominaciones al Grammy y de repente con esa agrupación de repente Claudio te veías cuando en aquellos momentos de niño cuando fuiste cerillito y después trabajabas en una gasolinera y te veías o sea si llegaste a pensar en voy a tener una carrera de 21 años al día de hoy no jamás de hecho musical y exitosa yo nunca en la vida me imaginé cantar tenía como 22 años no saquen cuentas por favor fui a un concierto de la banda La Arrolladora y me gustó lo que vi y desde entonces empezamos sí Arrolladora de hecho algún día trabajé unos días con ellos después con el tiempo curiosamente fue algo raro curioso me gustó la experiencia por supuesto le agradezco también el tiempo unos pequeños días nada más pero todo sirvió por suplir a alguien pero creo que no me imaginaba jamás tengo una carrera en derecho que jamás trabajé en eso y trabajaba en otras cosas y promocionaba pero me encanta oiga licenciado dígame una cosa y en tu otra carrera que es la de cantante ¿cómo te vas con los demás cantantes? con los mazatlecos bien muy bien con todo el mundo aparte ahí en Mazatlán ¿cantas banda o no cantas? bueno hay muchas cosas por hacer no creas que es no lo puedes de cantar por supuesto bueno los músicos por supuesto también hay ese oficio también ellos estudiaron música yo no ellos estudiaron se prepararon para esto y al final de cuentas pues trabajamos en lo que nos gusta tenemos opciones para hacer otras cosas y lo que hago estoy enamorado de la música por supuesto me gusta producir y cantar ¿y qué es lo que tienes tú que del público debes seguir? no inventamos el hilo negro nosotros simplemente lo que hacemos creo que nos ha acarreado trabajo nos ha traído gente que nos apoya empresarios con los que trabajamos y repetimos cada chamba para otra chamba entonces creo que estamos agradecidos con eso y creo que podemos mejorar también oye y regresando a estos 21 años de trayectoria creo que ahorita antes era más como de cierta segmentación la música regional mexicana al día de hoy creo que se ha globalizado y ya están al mismo del reggaetón y compiten con ellos está padre genera mucho trabajo alguna vez Gustavo lo comentó como ha crecido el regional mexicano que genera muchísimas cosas buenas creo que se dio cuenta la gente que hace negocios en la música de que esto también es negocio oye estamos en el mejor momento el regional mexicano y la música esta esta música está conquistando el mundo le ha ido muy bien ha estado ya ha dejado de ser regional la verdad pero sigue con el nombre la costumbre de ser hecho esto estamos ya en otros países trabajando mucho hay gente en Colombia gente en Centroamérica gente en Estados Unidos y Canadá que bueno que están aprendiendo que bueno que están aprendiendo nuestra música amigo gracias por estar en este caso gracias ha recibido su interpretación de María Félix en su bioserie ¿será que podría dejar la actuación como tanto se ha dicho? pero por me reconozco de primera mano platicamos con Sandra Echeverría quien nos compartió su emoción ahora que se presentará el próximo 17 de septiembre en un recinto al centro de la Ciudad de México con su nuevo espectáculo musical va a ser mi primer show y me emociona mucho poder invitar a la gente a que ya compren sus boletos para este bueno voy a estar tocando ahí el 17 de septiembre en la Maraca a partir de las 9 de la noche y la verdad es que les tenemos un show preparado que yo estoy segura que les va a encantar porque hay popes hay canciones de Juanga que obviamente haciendo el homenaje que ayer fueron sus seis años de que pues se fue al cielo nuestro ídolo así es que bueno estaremos cantando canciones de Juan Gabriel y obviamente los sencillos que han estado escuchando míos a lo largo de este y del año pasado Echeverría confesó estar ansiosa ahora que decidió retomar su carrera como cantante tras aproximadamente tres años alejada de los escenarios musicales sí no es nada fácil por supuesto que no cuando ya la gente te tiene como tan bien ubicada en una carrera que es en mi caso de actuación que llevo tantos años pues de repente cuando la gente voltea dice ¿cómo? pero ¿canta? la gente no sabe entonces realmente me ha tocado como pues probarle a la gente cantar en vivo en donde me dejan he tenido la suerte de tener muchas invitaciones de cantantes de grupos ¿no? en donde realmente me han ayudado también a compartir pues esta parte que yo tengo que bueno es una pasión que tengo desde que tengo nueve años imagínate entonces sí son muchos muchos años de amar la música y yo siempre pensé en mi cabeza que iba a ser cantante la vida me fue llevando por otros caminos terminé siendo actriz pero después de muchos años de dedicarme a la actuación decidí ya retomar esto y empezar una vez de cero finalmente Sandra respondió si ahora que decidió regresar a cantar le pone punto final a su carrera como actriz mira sí estoy tratando de darle más claridad ahorita a la música porque es un es un medio que tienes que estar ahí es un medio celoso si yo lo abandono ahorita a la mitad del camino pues la gente se olvida de ti inmediatamente ¿no? creo que es importante ir sembrando y darle continuidad a este proceso entonces sí estoy agarrando como cosas muy puntuales de actuación que no me quitan mucho tiempo obviamente María Félix no lo podía dejar ir es un proyecto que bueno que toda actriz hubiera deseado tener y soy la más agradecida de haber tenido una oportunidad como esa y también fue un proyecto que la verdad se tardó dos meses realmente no fue mucho ¿no? pero bueno a partir de ahora pues sí pienso estar más en la música de repente si llega algo que vale la pena y que no es mucho tiempo obviamente estaré feliz de hacerlo pero pues sí hay que darle continuidad a las cosas si no las pierdo fíjate que esta chava lo que pasa es que no tenemos la costumbre de ver la canta pa-di-si-mo sí y como lo he estado viniendo lo he estado diciendo en la bioserie de La Doña hace un gran papel ella y Jimena Romo de hecho son tres chicas Abril es la niña del 0 a 16 años de 16 a 31 años es Jimena Romo que lo hace también de una manera de 0 a 16 no puede ser la misma de 0 que los 15 pues sí se hizo así muñoncito sí se hizo chiquis bueno de niña pues porque empieza de niña no empieza de bebé de niña después de joven de 16 años no pero tú empezaste Gusto no la verdad lo importante de verdad cuando Jimena Romo maravillosa espectacular y cuando estás enamorada de la en mi caso pues que me enamoré de cómo interpreta Jimena llega Sandra y empieza difícil pero termina convenciendo porque si es la doña ya en el temperamento en el personaje muy bien muy bien que ahora para Sandra el ser tan buena actriz resulta su maldición porque Sandra pues porque precisamente lo que decía Gustavo justo le dio en el clavo que dice qué bonito canta esta mujer aunque no sabemos para quienes la hemos visto algunas veces ¿no? porque ella quiere dedicarse de lleno a la música y de repente le sale que si una obra que si una película que si un esto y como es buena la van jalando de un lado a otro y que para acá y entonces siempre tiene que estar dejando como de lado su carrera pues tiene que no ella elige ella elige pausar y es una elección no bueno pero también la hermana pues hay que llevar papá a la boca y todo es negocio entonces yo creo que donde sale la chambita pues hay que ir pero ojalá y pueda tener una buena oportunidad está padrísimo en este 16 de septiembre de abélico sigan peleando ustedes bueno pero pero son malos eso de que el 2-0 a 2-0 que malos son pues es así bueno ya mente desde el 2020 aunque fue en abril pasado cuando confirmaron su noviazgo también los une su pasión por la música es la primera vez que voy a hablar y de verdad se los digo para mí es algo súper privado mantenerlo para nosotros de decisión no es un secreto porque pues obviamente no es un secreto pero creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones al contrario me enorgullece la verdad mucho estar al lado de una persona que admiro y que me admira y que crecemos todos los días y nos apoyamos justo por eso hemos tratado de cuidarlo muchísimo porque creemos que la privacidad y el que sea algo nuestro en este momento más que para algo hacia afuera es mega importante porque creo que lo tenemos lo podemos cuidar mucho más ¿sabes? no está ahí en todas partes y es lindo también jamás fue algo de esconder más bien fue una decisión de mantenerlo para nosotros ha sido su complicidad dicho por ellos mismos lo que los mantiene enamorados y cuidando el uno del otro sobre todo cuando los comentarios de externos llegan a ser lastimosos como por ejemplo las críticas que a últimas fechas han señalado el físico de Dana especulando incluso sobre trastornos alimenticios yo creo que esos comentarios son mega complicados yo creo yo lo único que te puedo decir es que creo que ya debemos de criticar el físico de las personas de las personas ajenas creo que mientras yo siempre se lo digo mientras ella se sienta bien ella esté bien y ella esté feliz eso es lo que más importa no importa lo que se diga claro obviamente obviamente a mí lo que me preocupa obviamente es su salud y ella está perfectamente bien disfrutando todo lo que está sucediendo ¿cuántas tecnologías? hermosas, sexy y mira que han logrado lo que muchos muchos famosos todavía con más experiencia más edad y demás no han logrado o sea se ven una pareja estable chavos oye llevan ya dos años comenzó la relación cuando justamente en pandemia comienzan y cuando comienzan recordaremos que también les vean pocas expectativas de hecho decían que Alex se quería colgar de la carrera de Dana cuando Alex viene de un linaje también entonces no le hace falta le va muy bien también a él yo tengo esa cosa me parece muy gacho que si de repente alguien es más famoso que otra persona se quiere colgar porque no hay amor o qué porque siempre van a estar opinando siempre van a estar opinando para bien o para mal pero como dicen por ahí deja que hablen la realidad es que como bien dicen Lalo ya dos años y muchos no cuentan tanto no y ya andan diciendo que quieren ya hasta hijos ya platicaron de hijos de boda ya lo confesaron en algún momento que si les gustaba la boda y que si les atraía lo de los chamacos entonces pues ellos van contentos tampoco tienen 15 años no lo descartaría no si se puede porque una relación que ha sido polémica desde que iniciaron hasta después que si la diferencia de edades pero al día de hoy que te andas quejando de las diferencias ya con que te quieras sean felices la pasen increíble eso es importante tu look me recuerda mucho a la gran costarricense Chabela Vargas tápame con tu reboso está bonito no, no, no así Chabela Vargas pues es inspiración mira para los que tengan después que estuquen su favorita toda esta semana ya sabes que se celebra me encanta aparte a mí me gusta mucho una frase Chabela Vargas ¿cuál? ella era costarricense pero dice que ella era mexicana porque los mexicanos nacemos donde se nos dan hasta gana exacto no, mi hermano después yo de ayer de así pues ya estaba yo si tienes un hondo penado ya tiene el vágido el escalofrío dice que José Alfredo en el Tenampa en la plaza Garibaldi y Chabela Vargas o sea ya los mexicanos con las llaves que les vaya bien muchachos bueno, no te acuerdas que José Alfredo muere de un problema de cirrosis creo que tenía problema de alcoholismo y entonces él le habla a Chabela y de ahí surge también la frase de la última y nos vamos porque él habla cuando ya está muy mal que ya no le prohibían tomar y él dice no importa vamos a echárnosla en la última nos vamos y esa fue la última vez que ella convivió con José Alfredo las grandes amistades con vino tequila en este caso fuerte fuerte yo creo que tequila yo creo también seguro y mientras que está descansando ahí viéndonos disfrutando déjale digo que Kika Edgar y Anaí trabajaron juntas pero ya hace más de 20 años y ahora Kika confiesa la de la bella de la bella de la bella oigan y después de que Germán Ortega reveló que ya no quieren que lo confundan con su hermano pues bueno ahora Freddy aclaró cómo es la relación entre los Mascar Brothers ¿hay diferencia entre ellos? Mucha Muy a su estilo Freddy Ortega respondió ante las recientes declaraciones a su hermano Germán Ortega hará una campaña para evitar que lo confundan con él y mínimo se aprendan su nombre A mí me pasa igual o sea si a mí me dicen ¿qué pasó Germán? yo ok este ok está bien por ejemplo ven mi teléfono ven que le están marcando a Freddy ¿qué onda Germán? ching pero no al contrario mi hermano y yo nos amamos y la verdad es que hemos sido un complemento y bueno yo que te pose de mi hermano si ha sido más que un matrimonio ¿sabes? treinta y tantos años trabajando juntos nada no está jugando tras esta polémica algunos aseguraron que entre ambos existían diferencias y que incluso evitaban trabajar juntos amo a mi hermano no piensen cosas que no son no al contrario en este en esta etapa de Lagunilla hemos estado mega unidos hoy me acaba de decir oye ya me hablaron porque obviamente nos hablan por separado para hacer este relatos macabrones más temporadas entonces estamos felices porque aún en repeticiones está teniendo un gran rating pero acaso Freddy también hará campaña para que no lo confundan con su hermano que me digan al pachín no hombre no ese señor lo respeto muy cabrón no a mi a mi si me dicen Germán Freddy somos la misma gata para revolcada te amo hermano nos van a seguir confundiendo pero la verdad de las cosas es que bueno o sea que son mis amigos si no se parecen no pero si a mi asa me pasa dije ay que bonito hablo Germán ay no que es Freddy se va a enojar y así uno se la vive porque es una dupla es una dupla y hasta ahorita están siempre juntos pues exacto bueno compañeros vamos a hacer una muy pequeña pausa comercial no le cambie le prohibían tomar y le dicen no importa vamos a echárnosla en la última nos vamos y esa fue la última vez que ella convivió con José Alfredo que fuerte las grandes amistades con Dino tequila en este caso fuerte fuerte yo creo que tequila yo creo también seguro y mientras está descansando ahí viéndonos disfrutando déjale digo que Kika Edgar y Anaí trabajaron juntas pero ya hace más de 20 años y ahora Kika confiesa si es verdad que existió dicen una fuerte rivalidad entre ellas durante la promoción de su nuevo sencillo sabor a mí Kika Edgar reveló en entrevistas si es verdad o no que tuvo diferencias y una rivalidad es todo lo que ya saben los compañeros como son no 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 para nada yo siempre me he llevado bien con todos mis compañeros fue un chisme pero pues ya sabes que todos estamos expuestos a este tipo de chismes la amo la quiero la admiro muchísimo y siempre fue una extraordinaria compañera y todos mis compañeros la verdad es que yo nunca he tenido ningún problema con ninguna de mis compañeros yo soy la más light de todas entonces este pues no no eso fue puro chisme jamás mostró desplantes de diva incluso su carrera apenas comenzaba a escribirse no hombre yo estaba yo estaba en ese momento aprendiendo y yo aprendía de todos y todos me decían aquí y acá las cámaras las luces los movimientos todos eran super lindos conmigo porque yo estaba empezando mi carrera y los demás tenían ya carrera ya unos años de carrera y yo no en esa precisamente fue la primera oportunidad que yo tuve en televisión y todos fueron maravillosos y el equipo porque se ve o sea se ve o sea tú ves las escenas y dices ay que bonito y éramos unas niñas la verdad a la luz del tiempo Kika compartió su sentir al ver sus primeros proyectos en televisión que no tenía arrugas y una niña llena de ilusiones y que ha cumplido sus objetivos a través del tiempo y me siento muy orgullosa de lo que he logrado hasta este momento porque ha sido en base de mucho trabajo mucho esfuerzo pero sobre todo mucho estudio o sea no ha sido en balde todos estos años y toda esta trayectoria que ya son 22 años madre santa ya me estoy volviendo pero bueno muy contenta por todo el cariño también de mis compañeros y sobre todo de ustedes la prensa que siempre hacen parte importante de la comunicación de todos los proyectos que tenemos hasta el momento lo que hace de hecho es que Kika canta espectacular es una una voz importante una voz muy limpia una voz muy potente un rostro muy bonito y también una actriz muy temperamental o sea es una actriz de peso en alguna historia donde ella participa si y aparte es buena actriz también Kika y como la vida te va llevando de repente por caminos que tú no esperabas porque Kika realmente no iba a ser actriz Kika recordemos que ella cantante nada más ella viene a México creo que es de Tamaulipas si no mal recuerdo viene a la ciudad viene a la ciudad de México a hacer casting para Operación Triunfo el programa donde tú fungías como juez y se queda precisamente Kika que gran fracaso y con Jaime y mira que tenía todo para triunfar ese programa porque era Jaime Camil pero sabes que le faltaba que pueblo pueblo o sea y México estábamos hechos de barrio de pueblo de banda y ahí estaba demasiado fifí Jaime Camil Susana Zabaleta el único pueblo era yo imagínate o sea los mismos concursantes cuando tú veías la diferencia entre un programa y otro que era la academia y Operación Triunfo veías la diferencia y conectaban más los de la academia porque tenías una Tonita una Miriam y en el caso de Kika Kika audicionó hay videos de ella durante las filas haciendo sus pruebas y todo y se quedó en las reservas porque no dio o sea pensaron que si alguien fallaba entonces metían a Kika y después de ahí le dan una beca en el CEA comienza carrera en la Escuela de Actuación de Televisa comienza a estudiar ahí y quien le da su primera oportunidad creo en teatro es María Elena Saldaña en una obra de teatro y ya de ahí comienza y sabes quién está en nuestra primera generación de Operación Triunfo Mauricio Martínez Mauricio Martínez Chucho Chucho había uno de Chucho de su papá Chucho no no acuerdo que Chucho amigo de Estados Unidos hace 23 años o 22 años sí Mar Contreras había otra que después se volvió actriz y que también le fue muy bien en las novelas después se retiró para tener hijos y después ya regresó había una que Lissette había una chica que se llamaba Lissette de ese reality que quedó en segundo lugar porque le ganó Darina te recordarás tú y Lissette era la única que conectaba o sea yo veía todo eso quiero que me des tu autógrafo quiero que me des tu autógrafo porque no es posible la neta según yo tengo una buena memoria Eduardo es impactante pero sí mi respeto Lissette quedó en segundo lugar porque era la única del pueblo que conectaba si dijeras vamos a hablar de eso entonces te pones a estudiar pero esto no venía en guión ni nada o sea surgió así y lo que me diga le tengo que creer porque no me acuerdo yo también lo vi o sea sí Lalo todo lo que tú digas créanme créanme en Chihuahua la neta no me dio el canal 2 la neta pero además yo estaba mira te voy a ver pantalla yo andaba en los Miami por aquellos tiempos yo no veía esos programas yo veía protagonistas de novela donde estaba el William Levy y Elizabeth ahí empezaron no pero ni empezabas tú sí claro desde entonces yo ya era conductora de Cotorreando el programa de Telemundo de espectáculos con Mauricio Selig exacto en 1947 algo así bueno el diseñador de Moda Smith sí compartirá déjame te cuento qué pasó un día con Cotorreando un programa de espectáculos en Telemundo me voy de Luna de Miel a un crucero llegamos a Miami ese de 7 días en las Bahamas ya ha sido sí sí el crucero clásico entonces llego ya a Miami vamos a estar 3 días ahí en Miami y suena el teléfono y era Abraham Méndez Gustavo si te busca Patti Lavalle dile que no productora de Telemundo tú dile que no aunque bueno yo no supe ya me salí de Windows Shopping o sea vas a ver lo que es sin comprar ya me era gastadísimo de la luna de miel llego y mensajes de Patti Lavalle entonces Abraham Méndez me había dicho que no entonces suena mi teléfono y decía Patti Lavalle Gustavo hola como estás hoy estás aquí en Miami y fíjate que el tiquitiqui o sea Mauricio Sely que era el titular este tiene un problema entonces queremos ver si te quedas a conducir el programa y Verónica ¿el luna de miel? Gustavo mi esposa no entonces y Abraham le digo te lo resuelvo en 5 minutos no le habrá yo fíjate que me habló y te dije que no Gustavo porque o sea porque quería Abraham ganarse esa comisión yo no lo sabía eso y le digo le voy a decir que no yo digo Patti fíjate que no puedo entonces no que mira que perdón pero no puedo y me habla a los 10 minutos ya lo resolví mañana empieza entonces Abraham me vendió y una semana dijo vende caro tu amor y una semana estuve en mi luna de miel conduciendo cotorreando que a Mauricio Sely que el tiquitiqui lo habían castigado por no sé qué ay que fuerte y Vero aguantó Vero dijo pues ya ni modo pues una semana más gratis en Miami oye hermano pues como de que no gratis es un decir porque andabas trabajando ay Vero eres una santa porque andabas trabajando ay Vero eres una santa ay no muy buen programa por cierto bueno y el diseñador de modas Mitzi compartirá los altibajos de su vida en una bioserie por eso quisimos saber será que se animará a hablar de su pelea pues esa que tuvo de las maletas con Verónica Castro la historia de vida de Mitzi será contada en una bioserie el productor reveló de primera mano cómo van los avances de este proyecto se ha estancado un poco porque el señor Edward James Olmos que es el que está armando todo porque él quiere producir dirigir él tiene la lana de los de Hollywood y todo eso entonces ahorita lo que se hizo fue el primer capítulo se transportó al inglés algo así pero ya se le entregó en español y en inglés lo que es la primera parte entonces ya ya está en inglés que era lo que necesitaba y ahorita nada más en sus tiempos de él así es que creo que estamos dependiendo de él porque aparte yo sí quiero que la haga él confesó si abordará en esta serie biográfica el abuso que sufrió y los excesos que vivió así de todo mi historia estoy 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 con 50 años de trayectoria voy a contar mi historia mi vida entonces muchos fueron parte de mi historia yo voy a contar mi historia ellos en el contrato está bien especificado que ellos son responsables de lo que se escriba yo voy a hablar de mi vida incluyendo todo o sea he tenido 50 años de convivir con todas estas estrellas y si voy a escribir va a ser mi vida así es que ellos decidirán que quitan o que ponen así es que sí va a estar va a estar muy interesante muy muy interesante pero acaso ya tiene autorizado utilizar en este proyecto los nombres de Talía Perónica Castro Rocío Durcal Lupita D'Alessio entre otras recordemos que Mitzi vivió grandes momentos junto a estas grandes estrellas esto ya es responsabilidad de los escritores ellos van a decidir que hacer porque ellos son responsables yo voy a hablar mi vida nombres punto y coma va a ser mi vida yo no puedo no puedo inventar algo que no haya vivido yo viví esto esta fue mi vida quítenle póngale lo que decida yo me hago a un lado y lo que ellos escriban va a ser responsabilidad y ellos decidirán porque si hay muchas hay muchas cosas por 50 años por contar yo voy a contar todo o sea que entonces si hay alguna demanda por ahí tú no vas a ser responsable de tal no yo no voy a ser ellos esto es lo primerito que me cubrí precisamente porque por lo que por mis 50 años o sea que es muy fuerte mi historia muy muy fuerte entonces yo voy a escribir mi historia hay un abogado que desde un principio él se va a hacer cargo sabrán si si ponen los nombres le quitan lo cambian pero que te tienes las vas a identificar muy fácil pues ojalá que se llama en realidad cebedeo y es una historia de éxito porque es un hombre que él y Alfredo Palacios o sea dormían en condición de calle en la alameda central de la ciudad de no sé si en la alameda o abajo de un puente no, si era en la alameda bueno, eso era Juan Gabriel con Anacá mira porque un día me dice que un día le decía sabes como Alfredo Palacios y yo jugábamos a las muñecas no, no sé hay así no seas payaso o sea yo no sé pero en la alameda central también este Juan Gabriel y Anatan Brice que según esto Anatan tenía su cabello así chino ¿no? sí entonces empezó entonces le regaló una rosa roja entonces esta rosa roja llena de cariño y de tantas cosas que por ti yo siento obviamente no ¿verdad? pero es una versión de Anatan eso que comentan de Mitzi en la alameda precisamente él ha comentado que en uno de los capítulos de su vida cuando está en la alameda llega una persona que le da hospedaje en su casa y que después es una persona que abusa de él no solamente sexualmente sino también físicamente y hay un capítulo muy fuerte que él recuerda de la sopa es una cosa espantosa una cosa espantosa horrible y cosas que ha vivido en el minuto que cambió mi destino en compañía de alguno de esos dos me lo contó Mitzi yo lloraba si lo quieren ver véanlo ahí es demasiado fuerte incluso para relatárselos en este momento yo creo que Mitzi si contara independiente y aparte de esto que ya te dijo a ti por primera vez y que es muy impresionante el pasado de abusos que enfrentó el hecho del glamour que él vivió en los ochentas noventas con las divas de las telenovelas del mundo nocturno todo lo que él podría contar sería muy bueno imagínate la hechura del vestido de Thalía que de repente Thalía por encima de todos los diseñadores de cualquiera elige a Mitzi porque ya la venía apoyando desde el inicio de su carrera y entonces tú me vas a hacer el vestido y comienzan a planearlo de la cauda en la catedral de San Patricio que fuera muy llamativo que fuera una mujer desconocida para la gente de allá de Nueva York sin embargo que llamara la atención por un vestido que pesaba más de 25 kilos tú sabes como Mitzi hace un vestido no toma medidas nunca no estudió patronaje no toma medidas las ve así a ver así a ver ok vamos a darle vuelta a la información y aunque un día como hoy la música mexicana resuena en cada esquina de este maravilloso país y de varios países del extranjero la cantante Julia Palma lamenta que solo sea en estas fechas en las que se dé difusión a este maravilloso género musical mi Dios adorado tú que conoces de mi aventura dame un poco de fuerzas para librarme de esta locura Julia Palma externó su postura sobre la falta de difusión a la música mexicana solo en fechas específicas es escuchada por millones de personas es que nada más en las bodas o ciertos cumpleaños y en septiembre y de manera especial el 15 es cuando toman en cuenta la música con mariachi que la clásica coloquialmente decimos la música ranchera de veras es triste que nada más en septiembre nos hagan caso ser leal al regional mexicano le ha traído consecuencias incluso se ha sentido discriminada por cantar con mariachi discriminación por supuesto porque yo he llegado no digo nombres ni medios pero he llegado yo con mi disco ¿qué traes Julia? me reciben muy bien ¿qué traes Julia? qué bueno ya grabaste ¿qué grabaste? digo pues mariachi no Julia ¿cómo mariachi? no ya cámbiale ahorita mariachi no pega ay o sea da mucha mucha tristeza es para llorar de veras perdóname si lloro no lo puedo evitar perdóname si lloro situación que ha afectado su estabilidad emocional y por supuesto pues yo vivo de esto desde hace 40 años gracias a Dios pero pero si es da mucha tristeza sin embargo en otros países es increíble hay más estaciones de música ranchera en otros países como Colombia antes Venezuela no sea ahorita por la situación que viven pero antes en Panamá en Centroamérica había en cada país había música ranchera acá nada más en la capital de la ciudad del país la ciudad de México solamente hay una estación que toca el 60% de música ranchera pero toca gracias a Dios tiene mucha razón Julia Palma lamentablemente es un género tan nuestro que está lo damos por hecho no lo valoramos y los espacios no son fáciles de lograr en el género y también como mujeres que representan el mismo afortunadamente creo que los espacios están abriendo un poquito más por ejemplo con las nuevas generaciones desde Ángela Aguilar el heredero creo que y formando parte de las listas de popularidad incluso de este momento entonces y no solamente por el mes de septiembre Lalito pero son contados son contados sí o sea quizá hay muchos que cantan bien pero que les vaya bien son pocos pero te aseguro que gente con talento como ellos todos los días bueno no todos los días pero en muchos momentos tienen chamba porque ese amor por México esa canción ranchera no puede morir o sea son generaciones que ya lo vieron pasar y generaciones nuevas que lo están sembrando y que nos van a dar para adelante ojalá se vayan abriendo más espacios totalmente de acuerdo comparto contigo querido por primera vez en 16 de septiembre estoy de acuerdo con mi compañero Lalito Carrillo yo también estoy de acuerdo se pueden perder ustedes a Alejandra Ávalos el próximo 30 de septiembre y primero de octubre en el salón La Maraca y tenemos que aprovechar que está aquí nuestra queridísima Alejandra Ávalos ¡Qué guapi! ¡Sí! y bueno tenemos que resaltar querida Alejandra te conocimos tu público como una cantante de teatro musical de música en inglés incluso las grandes baladas románticas y mira las rancheras tenían que conquistar ay sí las rancheras es un género que adopté y que por supuesto ha llenado mi vida y hasta la fecha ya cumpliendo prácticamente el año que entra 40 años de carrera artística pero con este género feliz hemos estado yendo pues a muchísimos lugares importantes y que no hemos vivido los mexicanos que cantamos la música mexicana cuando hay un mariachi en otro país señora Ávalos yo no sé de música pero sé si me gusta o no me gusta quien canta a punto lo demás no me interesa porque ni voy a aprender a esas alturas de mi vida pero yo entiendo que el rango vocal que tú tienes es muy amplio porque comedia musical y también balada y también también la música regional mexicana que es complicadísima de cantar sí muchas gracias efectivamente hay pocas virtudes en la vida de un cantante y una de ellas es saber conservar la voz y desarrollarla y gracias a Dios he tenido buenos profesores por supuesto mi foniatra Rosa Eugenia Chávez que ha sido una maravilla siempre en mis momentos de crisis de la garganta pero ella de verdad nos ha guiado a una forma higiénica de usar la voz que esa es la maravilla que pues puedo presumir eso sí y Alejandra una mujer que siempre está preparándose y que incluso este tema que estábamos escuchando de la apuesta por un amor una canción escrita por ti originalmente planteada para una novela así es y después qué pasa y en este género es espectacular eso sí apuesta por un amor justamente la compuse cuando estábamos en las grabaciones de esa misma telenovela allá en Mérida Yucatán de hecho allá la grabé en un estudio se la presenté a Angeline Esma la productora y al final pues la empresa quedó con la disquera de Luis Miguel en lanzar un tema de nuevo disco de Luis Miguel en Ranchero y me quedé con mi cancioncita guardada hasta que dije bueno ya estoy cumpliendo 25 años en la música ranchera ya creo que es tiempo de también sacar las composiciones que tengo en Ranchero y pues me animé y la produjo oye en ocasiones entiendo que es un negocio y a lo mejor digo con todo respeto perdón pero les convenía más la música de Luis Miguel por lo que sea por el acuerdo con la compañía de discos porque es Luis Miguel por lo que sea pero si da muy mi coraje ¿no? harto coraje mi canción la estoy haciendo de manera exprofeso para este proyecto y me bateen pues así pasó pero ¿te ha pasado varias veces? ha pasado y después fíjate que por algo pasan las cosas entonces cuando yo estreno este tema y lo lanzo en la producción México Majestuoso que fue también un disco producido por mí un álbum doble para festejar esta carrera por ahí del 18 ajá del 18 cantando el ranchero pues yo la verdad me sentí muy feliz yo dije que bueno que tengo este tema y que puedo gozar de cantarlo ahora aquí para todos ustedes y a la gente le ha gustado mucho y también hicimos un super video en el Tenampa entonces fue bien bonito todo tenemos que hablar de lo evidente de lo maravilloso de lo visualmente elocuente tu vestuario Alejandra qué bonito es un vestuario presúmenos por favor pues es un vestuario con el que ya de alguna manera se representa pues muchas cosas mexicanas el Popocatépetl el Iztaccíhuatl está acá por una bueno pues es que es todo es que es una obra de arte llevada al vestido pues tenemos partes de nuestra simbología mexicana está también el calendario azteca el águila real antigua es espectacular es todo un paisaje bordado a mano primero bueno pintado a mano y después bordado está aquí un guerrero viste es un guerrero hay danzantes hay magueyes hay de todo Ale ¿cuántos tiempos se tardan en hacer un vestido de estos? pues como unos dos meses y medio más o menos porque si tiene mucho detalle el vestido y es algo que a mí me enorgullece enormemente portar y así como cuando un torero se viste de luces cuando una cantante de música regional mexicana porta un vestuario tan hermoso ¿cómo te sientes? pues es el uniforme oficial de las cantantes algo mexicano algo con motivos mexicanos no siempre el ranchero pero pero me refiero a que no siempre el ranchero en el traje bordado sino este tipo también de ranchero estilizado oye amiga yo te mencionaste un lugar que se llama el Tenampa en la plaza Garibaldi creo que es el lugar más emblemático y hablábamos hace rato de lleno de historias donde cuentan que José Alfredo escribió gran parte de su maravillosa obra literaria y que Michabela Vargas se quedaba a dormir ahí y que Lola Beltrán llegaba y que Lucha Villa y hay murales de Pedro Infante y de Jorge Negrete y es un lugar es un maravilloso lugar es un lugar emblemático lo disfruto enormemente voy a comer seguido me gusta muchísimo la birria hay cosas importantes ahí que se rescatan siempre en el Tenampa historias y música y por supuesto esa tradición y los cuadros maravillosos pintados en las paredes la atención ¿te gusta darte toques? no nunca me doy toques no me vaya parte de la tradición estoy hablando la birria no me voy a pasar lo mismo toques eléctricos que quede claro que llegan y te ofrecen así oye pero sabes que es muy importante también Alejandra no solamente que te guste ese lugar sino que en ese ambiente de músicos tú seas reconocida y respetada eso es muy importante sí es muy lindo de verdad y hace poco celebramos justamente la música tradicional mexicana hubo un evento importantísimo se reunieron muchos mariachis cantantes de la nueva ola a mí me encanta sobre todo ya saben que apoyo mucho el género pero también a los nuevos intérpretes y a los nuevos compositores y ahorita justamente estamos promoviendo un nuevo material que sacamos que se llama España y México un solo corazón Noelia Zanón una gran cantante española y yo estamos con un tema que incluso hicimos a dueto que es muy muy chistoso y que se llama ¿es el que grabaste en España? No lo hicimos aquí es el tema de don Armando Gómez Mera y se me fue ahorita el avión pero ¿cómo se llama? ¿a ti también se te fue? es que el COVID me ha trastornado déjame decirte desde que me dio COVID hace como un año atrás siento yo que me crea ciertas lagunas ¿na más te ha dado una vez? me ha dado una sola vez pero cuando me dio me dio 45 días de cama y muy fuerte ¿cómo 45 días? 45 días querido y lo vivo día con día ciertas cosas pero muchas de ellas son de la memoria y mucha gente creo en este momento ha ido a consultar a los doctores de que oigan traigo problemas de ciertas cosas de la memoria y se me van las palabras o se me van las frases o se me van los nombres oye Ale pero en lo que nos acordamos también en estos lugares como el Tenampa es donde buscas inspiración para componer porque no solamente compone para ella compone para otras personas e incluso en algún momento diste uno de tus temas a Pandora no fíjate que bueno hay ciertos compositores que durante el tiempo que yo estaba jovencilla grababa con ellos demos por ejemplo Fernando Riva Kiko Campos y después esas canciones en su momento las ofrecimos a ciertas disqueras para ver si se me producía un disco no tuve esa suerte y después esas canciones pasaron a Pandora a Daniela Romo a Sasha a las Flans Fernando Riva Kiko Campos fueron infinidad hicieron una época estos cuates y Timbiriche hicieron una Timbiriche hicieron o sea era Hugo Hugo y que maravilloso Alejandra que tu inspiración escucharla en voz de grandes como ellas y si porque los demos te lo juro que los hacemos nosotros la registraste si has sido registrada la lana todas las canciones como compositora están siendo registradas bueno desde hace mucho pero cada nueva ahí va tengo un compadre pero oye tu te vas vas aprendiendo como paso a pasito en esta carrera nunca hay nunca se detiene el tiempo para aprender y yo sé también que al día de hoy tu produces tus videos tú diriges tus videos pues con toda la experiencia la expertise ya ahora si reflejas todo lo que es Alejandra Ábalos en una producción completa sí y también hago canciones por pedido o sea si tú me dices oye tengo un programa nuevo que quiero sacar hazme una cortinilla hazme música para pues no sé para el opening o para para las películas o para lo que se te ocurra te hago de acuerdo a la trama las canciones oye y te han pedido alguna vez un corredor no te han pedido pero si la entrarías pues no sé este es un género que no manejo pero pues como compositor no dice no te gustaría regalar una cancioncita para un programa de facebook que tengo de verdad de verdad de verdad pero que quien trabaja tiene que claro así como bueno el talento de la señora no es de gratis hay una canción que hice para un programa que me hablaron exprofeso de hoy es un programa de milagros este y pues queremos la canción de entrada me dieron el tiempo exacto de tantos segundos ta 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 y pues hice yo un tema que se llama solo un milagro que a la hora de la hora no se ocupó para el programa pero ya lo tenía yo desarrollado entonces lo completé y lo lancé hace dos navidades solo un milagro por ejemplo y también tienes la maravillosa facilidad de dirigir arreglos de coros coros eres un músico una música si te voy a contar digo eres una mujer completa y eres una mujer orquesta pero fui a ver hace poco a este cuate que es un showman andrea zanetti lo has visto ah claro por supuesto es un cuate que canta baila este toque el piano extraordinario toque es concertista de piano y habla idiomas y demás entonces dice que está construyendo su casa en Querétaro entonces tiene que ir a comprar pinturas entonces un día le dice a la señorita ay señor zanetti ya supimos que aparte de cantar también toca el piano entonces iba Fernando su director musical y se deja eso también baila y también compone y también sabe de música clásica y demás y le dice la señorita dice si es que el tiempo está muy difícil hay que entrarle a todo pues que si no o sea reconoce que es un showman no si está cañón hay que hacerle de todo y él lo cuenta en su show es cierto y es bonito es bonita anécdota pero si es uno de los más completos artistas que yo he visto de verdad que yo he visto y me encanta y siempre lo disfruto muchísimo como te gusta que te presenten actriz cantante o quieres que hablemos de todos tus dones pues cantante actriz y productora puede ser o cantautora actriz y productora porque si me he vuelto eso tiene una forma más fácil Alejandra tienes cuatro décadas que avalan lo que has venido haciendo no te vamos a confundir con nadie y no te vas a confundir con nadie y este o lávalos sí sí y que aparte que sientes que de repente las nuevas generaciones sí ubican perfecto a Alejandra o sea no es algo que cueste trabajo la gente te ubica al contrario últimamente me he llevado la sorpresa de que me dicen Ale me gustaría que apoyaras a mi hija en su lanzamiento queremos hacer un dueto contigo propon un tema o componlo para que lo canten o sea yo estoy feliz de esa nueva faceta mía de impulsar el talento joven y de aparte este encaminar al talento joven con canciones con mi apoyo como madrina y pues con mi creatividad y con mi arte y si fuera poco por si fuera poco sabes cocinar y te ha ido muy bien en los realities de cocina muy bien de verdad que sí chicos y por qué no nos has hecho nada Alejandra porque no se ha dado la oportunidad del reality este de la cocina extraordinario extraordinario ha sido una oportunidad de verdad maravillosa un equipo de producción increíble o sea entrar 20 cocineros a una cocina en donde con tus propias posibilidades y tu sazón te salvas no está tan fácil y de verdad que sí está reñido pero sobre todo porque nos ponen a hacer cosas que ahora cocinen juntos ahora lo que tú habías escogido déjaselo a tu compañero y que él termine haciéndolo o sea cosas que son retos y retos y retos en donde te quitan cucharas te quitan ollas pero no hablamos de cocina sino hablemos de música pues claro Alejandra Avalos ¿cómo cierras este 2022? pues mira el estreno de este tema Senda Prohibida con Noele Sanón con Alejandra Avalos el disco que está es un compendio de canciones de ella y mío que se llama España México en un solo corazón estamos también pues con el show maravilloso el 30 de septiembre 1 de octubre con un chorro de compañeros Carlos Cuevas Manuela Torres mi querida Rocio Banquels David Noriega Mariela Mistral pues en la Maraca en la Maraca vamos a tener ahí ahí tan bonito lugar ahí nos vemos y luego fíjate que la gente bueno que se llama el show yo no le puse el nombre pero se llama Noches de Cabaret porque la intención es irnos también de gira con este espectáculo a los cabarets de todo México pero hay gente que dice es que ese título ya lo había usado la Méndez hace no sé cuánto de efectivamente pero pues díganle eso a los productores porque yo no soy la productora de este show que a ti no caiga la broca al final pero además es cierto un concepto y es válido pues yo creo que si es válido yo supongo que una noche de cabaret también creo que estaban durante el año durante los años que hemos estado trabajando mucha gente ha usado ese título no nada más nosotros pero bueno es que de eso se trata es un show de revista vas de una noche de cabaret una noche de amor una noche de recuerdo de romanticismo y una noche loca gracias y viéndonos disfrutando déjale digo que Kika Edgar y Anaíca bajaron juntas pero ya hace más de 20 años y ahora Kika confiesa si es verdad que existió dicen una fuerte rivalidad entre ellas durante la promoción de su nuevo sencillo sabor a mí Kika Edgar reveló en entrevistas si es verdad o no que tuvo diferencias y una rivalidad con Anaíca todo lo que ya sabes los compañeros como son no 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 para nada yo siempre me he llevado bien con todos mis compañeros fue un chisme pero pues ya sabes que todos estamos expuestos a este tipo de chismes la amo la quiero la admiro muchísimo y siempre fue una extraordinaria compañera y todos mis compañeros la verdad es que yo nunca he tenido ningún problema con ninguna de mis compañeros yo soy la más light de todas entonces este pues no no eso fue puro chisme jamás mostró desplantes de diva incluso su carrera apenas comenzaba a escribirse no hombre yo estaba yo estaba en ese momento aprendiendo y yo aprendía de todos y todos me decían aquí y acá las cámaras las luces los movimientos todos eran super lindos conmigo porque yo estaba empezando mi carrera y los demás tenían ya carrera ya unos años de carrera y yo no en esa precisamente fue la primera oportunidad que yo tuve en televisión niñas la verdad a la luz del tiempo Kika compartió su sentir al ver sus primeros proyectos en televisión que no tenía rugas una niña llena de ilusiones y que ha cumplido sus objetivos a través del tiempo y me siento muy orgullosa de lo que he logrado hasta este momento porque ha sido en base de mucho trabajo mucho esfuerzo pero sobre todo mucho estudio no ha sido en balde todos estos años y toda esta trayectoria que ya son 22 años ay madre santa ya me estoy volviendo pero bueno muy contenta por todo el cariño también de de mis compañeros y sobre todo de ustedes la prensa que siempre hacen parte importante de la comunicación de todos los proyectos que tenemos hasta el momento lo que se ha hecho es que Kika canta espectacular es una una voz importante una voz muy limpia una voz muy potente un rostro muy bonito y también una actriz muy temperamental o sea es una actriz de peso en alguna historia donde ella participa si y aparte es buena actriz también Kika y como la vida te va llevando de repente por caminos que tu no esperabas porque Kika realmente no iba a ser actriz Kika recordemos que ella cantante nada más ella viene a México creo que es de Tamaulipas si no mal recuerdo viene a la ciudad viene a la ciudad de México a hacer casting para Operación Triunfo el programa donde tu fungias como juez y se queda precisamente Kika que gran fracaso y con Jaime y mira que tenía todo para triunfar ese programa porque era Jaime Camil pero sabes que le faltaba que? barrio pueblo o sea y México estábamos hechos de barrio de pueblo de banda y ahí estaba demasiado Fifi Jaime Camil Susana Zabaleta el único pueblo era yo imagínate los mismos concursantes cuando tu veías la diferencia entre un programa y otro que era la Academia y Operación Triunfo veías la diferencia y conectaban más los de la Academia porque tenías una Tonita una Miriam y en el caso de Kika Kika audicionó hay videos de ella durante las filas haciendo sus pruebas y todo y se quedó en las reservas porque no dio o sea pensaron que si alguien fallaba entonces metían a Kika y después de ahí le dan una beca en el CEA comienza carrera en el CEA en la Escuela de Actuación de Televisa comienza a estudiar ahí y quien le da su primera oportunidad creo en teatro es Marielena Saldaña en una obra de teatro y ya de ahí comienza y sabes quién está en nuestra primera generación de Operación Triunfo Mauricio Martínez Mauricio Martínez Chucho Chucho había uno de Chucho ¿no? creo que Chucho roto su chucho no acuerdo que Chucho sí amigo de Estados Unidos hace 23 años o 22 años sí Mar Contreras había otra que después se volvió actriz y que también le fue muy bien en las novelas después se retiró para tener hijos y después ya regresó había una que Lisset había una chica que se llamaba Lisset de ese reality que quedó en segundo lugar porque le ganó Darina te recordarás tú y Lisset era la única que conectaba con él o sea yo veía todo eso quiero que me des tu autógrafo quiero que me des tu autógrafo porque no es posible la neta según yo tengo una buena memoria Eduardo es impactante pero sí mi respeto a lo largo de dos décadas Miriam Montemayor ha forjado una sólida carrera como cantante pero acaso se arrepiente de alguna decisión del pasado vean que digo yo creo que han sido 20 años de de mucho aprendizaje han sido 20 años de 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 sembrar de cosechar y 20 años que que la gente me ha brindado su apoyo que que les agradezco muchísimo todo ese apoyo y cariño que me han brindado a través de del tiempo de la música de con cada uno de mis discos con cada una de mis presentaciones y pues me siento profundamente agradecida por eso la cantante así resumió su caminar por los escenarios a lo largo de todos estos años la verdad es que yo creo que estos 20 años han sido de formación como lo decía hace un momento de aprendizaje de crecimiento de madurez y en este momento de plenitud en todos los sentidos en lo personal en lo profesional me conocieron como la niña de la camarita y esa niña se hizo mujer ya me casé tengo dos hijos a Fran a Sofía y pues feliz feliz y plena en todos los sentidos gracias a Dios finalmente Miriam respondió si hay algo de lo que se arrepiente en su carrera agradeciendo además a todos sus seguidores por todas las muestras de cariño no yo la verdad es que me siento siempre me he sentido como con la libertad de hacer lo que me gusta de disfrutar lo que más me gusta que es cantar disfrutar de todo lo que conlleva esta carrera arriba y abajo del escenario porque a veces uno disfruta y agradece el aplauso pero también disfruto mucho el hecho no sé de brindarle a la gente el tiempo que la gente me hace el favor de brindarme con cada uno de mis discos con cada una de mis presentaciones entonces yo disfruto mucho esta carrera y te voy a arrancar el corazón con estas manos y lo devoraré sabes que esta chava aparte de cantar muy bien de interpretar extraordinariamente bien es un ser humano sencillo pero que no se deja ándale no es dejada para nada aquí la hemos tenido diciéndole a la gente lo que tiene que decir yo tengo otros datos hermano dicen que es complicada aquí cuando ha venido se ha portado espectacular estamos diciendo que no es dejada con Hugo Mejuto o sea con Hugo Mejuto se pelea a todo el mundo pero con los de la academia pero con Hugo pero en su momento también cuando ella hizo en Monterrey Jesucristo superestrella junto con Mauricio Martínez hicieron algunas funciones tengo entendido no me hagan mucho caso tengo entendido que iban a hacer más funciones pero ya no se pudo porque dicen que Miriam en ese momento estaba como muy subida en un ladrillo y que entonces puso problemas a la producción y por eso tuvieron que cancelar antes de tiempo esta puesta en escena que estaba montada solamente para Monterrey y que después de Monterrey se pensaba se giraría por toda la república hucha 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 lo que yo sostengo el punto de que no es dejada porque si algo no le parece lo dice lo que si tendría yo que cuestionar es porque tiene esa costumbre de subir algo y luego luego bajarlo de redes o sea da el golpe y luego lo retira eso si le criticaría yo a Miriam es lo que yo iba a preguntar porque no se ni que me estén hablando yo no no la sigo pero o sea yo no sé me gusta como canta la chava y me cae muy bien pero si entiendo que se peleó ahí con un programa y con la producción ya me acordé y a verme junto y con la Toña con el programa que les dijo que bueno que me vuelvan a usar el nombre de Miriam para catapultar a otras personas y se fue molesta y vetada pero ojo aquí es un baile de dos también Toñita a ver a ver mire tú ves aquí en mi corazón te sale bien el corazón mira sí muy bien o sea es que lo hago todos los días en Facebook a las 10 de la mañana digo gracias por los corazoncitos entonces lo hago así entonces me caes a toda a toda perdón oye no como que se ha relajado un poco aquí cuando ha venido yo que he platicado con ella también al igual que ustedes me ha parecido muy sencilla muy honesta aunque sí sé que tiene sus conflictillos por ahí como cualquiera en algún momento los hemos tenido yo creo que es un poquito intensa hablo de mí porque cuando en algún momento Toñita digamos que sentenció algunas cosas y yo le di seguimiento a lo que Toñita dijo porque uno es reportero no es que uno lo tome personal sí la vi muy intensa conmigo muy incisiva pero bueno es nuestro trabajo sí creo que es una mujer que lo que me gusta de ella es que habla y canta alto tiene que tener carácter digo si el señor Armando Manzanero que en paz descanse la escogió como una de sus musas porque formaba parte de las musas de Manzanero mira que sí pues es por algo tienen que ser mujeres con carácter con textura inspiradora inspiradora y con voz sobre todo y más importante oigan y la que no tiene voz pero sí tiene muy buen gusto y aparte es divertida mujeres con carácter con textura inspiradora y con voz sobre todo y más importante oigan y la que no tiene voz pero sí tiene muy buen gusto y aparte es divertida y es alegre y vende el calzón es la actriz Sugei Ábrego que se une a la lista de figuras públicas que han decidido compartir su historia de vida pero no lo hará miren ni por medio de un libro ni por medio de una serie entonces como Sugei Ábrego reveló si estaría entre sus planes la idea de plasmar sus vivencias en alguna publicación tal y como algunos colegas lo han realizado no yo me voy a saltar el libro yo me voy a ir directamente a las conferencias y como demandar al ex marido no no creo que si las personas que tenemos alguna herida o una cicatriz debemos de hacer algo con el dolor para sanar en esta Sandra hizo un libro y yo la verdad es que trato de enfocarlo de otra manera estoy tratando de prepararlo para expos para conferencias pero más allá hablando del abuso económico porque muy pocas personas saben que el abuso económico también se persigue ahora está enfocada en su faceta como empresaria con sus productos sexuales la verdad es que miren recientemente salió una noticia que a Amber le ofrecían una película porno y yo cuando a mí me llegaron propuestas de este mercado como oye queremos la muñeca inflable de sujei queremos el lubricante de sujei y todo este tipo de cosas me pareció un poco raro porque dije ay al rato me van a hablar de otro segmento pero pues creo que canalizándolo de una manera empresarial ha funcionado me siento cómoda con lo que hago todos los lunes de live en mi Instagram se generan nuevas oportunidades de venta y te digo ahora tengo la página VIP ahora se suma más talento y si la verdad es que me ha permitido una solvencia económica mientras los productores me tienen olvidado en la televisión los hombres me tienen en su mente así que yo estoy contenta dejó a un lado las carencias y se enfoca en su presente controlando sus actividades laborales lo que pasa que creo que la libertad financiera que me ha dado es precisamente una tranquilidad para no estar persiguiendo castings productores o foros o cosas que a lo mejor ya no me van a llegar sino que pueda yo elegir mis propios proyectos a mí me da mucho gusto que le esté yendo bien en esta faceta de empresaria en este abrió una puerta distinta pero también creo que ella como comediante como actriz de comedia es muy buena y si se la está perdiendo el público mira yo yo recuerdo yo no la recuerdo de actriz de comedia soy honesto yo la recuerdo de conductora y cuando estaba en este programa de canal 4 que decían que era una de las cinturas más breves del espectáculo porque era una cosa así espectacular o sea así curvilínea pero acinturada llamaba mucho la atención que fue cuando empezó a hacer las portadas de creo que era H y empezó a hacer así cachondona estamos hablando de hace 20 años pues de cuando yo recuerdo que inició espectacular después se me pierde de vista su hey la vuelvo a ver en menciones y de repente yo la veía rara la veía triste ella misma se alejaba de las cámaras y después reaparece otra vez pero aquí la vimos nos tocó estando aquí en de primera mano el paso de su hey de cómo de repente se empodera se vuelve más sensual más cachondona que viene esta separación del marido y entonces dice ahora sí voy con todas y le ha ido bastante bien y lo que te funciona en esta vida mientras te hagas sentir bien y sea un trabajo digno que lleves el dinero a tu casa de la manera correcta pues por qué no o lo que tú consideres correcto claro pues a tu biógrafo su hey ya lo escuchaste qué bonito se expresa quiero ser su socio pues mira yo empaqueto el show como la velochón el sillán tiene acedillo tiene acedillo de socio no importa siempre otra visión mira yo a Asia la llevo y quieres en Asia hay el mercado ahí es el mercado ahí es el futuro Adis porque no se deja pero su hey ponte en contacto conmigo te tengo una muy buena propuesta